Una mañana como esta en febrero, ante un panorama de la ciudad de Chihuahua. Un día soleado, un día tranquilo en cuanto al clima. No hace frío. A 22 grados estamos, y es un día muy agradable. Así se vive un día, en la capital del estado de Chihuahua. Es una panorámica que nos brinda el Parque del Palomarco. Paracambio 21, Televisión Adolfo Carrillo. Gracias. Gracias.